BODEGAS FERNANDO CASTRO Mejor vino Gran Reserva de la Deo Valdepeñas y vamos a proceder a la cata de nuestro pequeño. En la fase visual vemos que es un tono rubí que aparece en los tonos teja procedentes de la barrica, ya que este vino permanece 18 meses en barrica de roble americano. Después de permanecer 18 meses en la barrica, el vino permanece en nuestro botellero durante 24 meses, que es donde va evolucionando y adquiriendo los tonos procedentes de la barrica y de la fruta, el fruto que cuidamos durante todo el año. En la cata, veremos que en nariz aparecen tonos a frutos rojos, fruta muy madura, café, que recuerda al torrefacto, el chocolate, un poco de ciruela muy muy madura y vamos a ver en boca. Con el paso de los años aún permanece toda la fruta dentro del vino, pero aparecen también los tonos aportados por la madera, como es el chocolate, un poco de mantequilla, café, vainilla. Este vino sería recomendable con un buen queso manchego, por ejemplo, aunque le va bien a todos los quesos internacionales. Va muy bien con carnes rojas, carnes de caza, guisos y nosotros recomendamos decantar antes de servir y servirlo en una temperatura entre 16 y 18 grados. En definitiva, para nosotros, el mejor vino del mundo.